Este nuevo modelo pedagógico propone darle la vuelta a la clase convencional e invertir el orden del proceso de aprendizaje. En el modelo de enseñanza tradicional, el profesor explica la lección en clase y el alumno la trabaja en casa a través de los deberes. En el aprendizaje invertido, esos deberes se sustituyen por tareas que suponen un reto para los alumnos. Ellos son los que comienzan a aprender y revisar los conceptos teóricos en casa para dedicar el tiempo de clase a consultar sus dudas y trabajarlas de forma colaborativa. Es un modelo que parte de la importancia de la autonomía del alumno. ¿Cuál es la metodología? El foco de atención está centrado en los aprendizajes de los alumnos y no en la enseñanza del profesor. No es posible un nuevo aprendizaje, sino un nuevo método. Antes de la clase, el alumno adquiere conocimientos de su casa mediante el material de estudio como videos, presentaciones, simuladores en línea e-books, entre otros. Este material es enviado por el docente vía e-mail o compartido por plataformas digitales. Todo esto se realiza con una planificación, un control y un seguimiento para que el aprendizaje de los alumnos por el aula sea lo más efectivo posible. En clase, el tiempo presencial se destina exclusivamente a construir aprendizaje significativo y personalizado sobre la información estudiada en casa por los alumnos. El docente es quien consolida este aprendizaje. La mayoría de actividades son colaborativas, tales como discusiones en grupo, resolución de problemas, talleres prácticos, desarrollos de proyectos o investigaciones. Ahora hablemos de la evaluación en este modelo. Sin olvidar la evaluación tradicional que todos conocemos, el modelo de aprendizaje invertido propone evaluar mediante el uso de rúbricas, ya que la rúbrica se consigue como la mejor manera para buscar de forma objetiva el trabajo cualitativo de un alumno, porque docente y alumno saben en todo momento qué se va a evaluar, incluso antes de iniciar la actividad. En el aprendizaje invertido también se hace uso de la evaluación formativa y sumativa. Aquí se evalúa al inicio, durante y al final del proceso de enseñanza aprendizaje. Además de las rúbricas, también se usan otras herramientas como son cuestionarios, presentaciones morales, participación en foros, el seguimiento en el cumplimiento de tareas y las pruebas específicas. De igual forma, mediante la autoevaluación y co-evaluación.